Soy Giovanni Figueroa Mejía, soy coordinador de la Maestría en Derechos Humanos. La Maestría en Derechos Humanos de la Ibero es la maestría pionera. Me atrevo a decir que es el programa académico de México y de la región más avanzado, no solamente en el conocimiento, sino también en la defensa de los derechos humanos. La Maestría en Derechos Humanos de la Ibero cuenta con el reconocimiento de CIES y que además estamos en un proceso de acreditación internacional. El grueso de nuestras egresadas y egresados, sobre todo, se desempeñan profesionalmente en una gran diversidad de ONGs, pero también en algunas áreas de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas. Lo más apasionante de este programa académico es tener la posibilidad de promocionar, de conocer y de defender los derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables. Gracias por ver el video.